hola amigos como están bienvenidos un nuevo vídeo youtube bueno les traigo cómo se jugará la gran final de el grito médico a partir de 21 liga de expansión mx a partir de 21 bueno el partido sería entre el conjunto del atlante y el tampico madero y el partido de ida está cuando el miércoles 15 de diciembre a las 9 de la noche y este partido lo pueden disfrutar por fox sports 2dn y es bien y el partido de vueltas está jugando el sábado 18 de diciembre a las 9 de la noche y este partido pueden disfrutar por fox sports 2dn y es bien bueno amigos así se jugaría la gran final de la liga de expansión mx vamos a ver cómo le va a estos equipos no sin antes mencionarles que estos partidos posiblemente los vamos a poder traer aquí al canal para que estén muy atentos y sin nada más que decir sin más por el momento yo me despido eso sería todo y suscríbanse al canal